www.clicjujur.com Sé parte de esta comunidad virtual Estás en Clic Jujur ...el mayor de sentimiento Y así besando los piernas, cultura y admiración Porque soy la intención que dejaron los ancestros Porque refiendo los nuestros Dios patria y tradición De la nombre de ellos llegando Y mi corazón me palpita Pa' sujetar el caballo a campo del rancho de Orvita Dos guitarras sonando bajo el anulio de un candil Los grandes espolantes de este arte payadorín Entre Ríos ha llegado Mi bueno, mi bueno y dulcidazo Y acá lo sujeta el más bueno Y lo estrecha en un abrazo ¡Voy a ver! Javier Curuz, muy buenas tardes Que lindo momento vivo Yo que vengo de entre ríos Vengo sin hacer alarde Yo comparto en esta tarde Dejando mi decimales Hablo de hombre y vaguales Hablo de noche y de día Hablo de Jesús María También del gaucho González Cincuenta años han cumplido Y el corazón me palpita Yo que vengo de cerquita Dejarle así me cantaré También saludo a González En el rancho de Yervita Con la guitarra en mis brazos Y con el gaucho de Aleto Con cariño y con respeto Así improvisar les quiero A los gauchos de Guerrero La improvisa el vago El Prieto Un aplauso voy a pedir Cincuenta años cumplidos De que llegue a los oídos Con un hondo fernesín Que se entere el país Y que quede como empeño A donde un canto sureño Le traigo eso de pasada A toda la paisanada De este lugar que es jujeño Estando en suelo jujeño Que el cantar es un placer Que en un bello atardecer En el rancho de Yervita La boca se me hace agüita Pa' cantarle a la mujer Si a la mujer usted le canta Yo me enanco en el floreo Para dejar lo que veo Que son paisanas bonitas Hoy el payador agita Con toda sinceridad El canto le queda acá Y un canto se desempeña Por la saldera y trupeña Y por todas las demás Quiero escuchar un aplauso Pile ragual de Chicoana Vengo a cantarle con ganas Con esfuerzo y mis placeres Trabajo de las mujeres A esas manos artesanas Siempre un verso a flor de labio La mujer es la primera Siempre de forma campera Sin cometer un agravio De que salga de mis labios Un canto a la inspiración Es ponerle en expresión El canto tan natural La que defiende el hogar Es al gran corazón Como dijo el Tito ahora Y espisa los tamarines Quiero que suenen clarines En el rancho de Guerrero Y si hay flores Pues yo quiero Cantarle en estos jardines De los jardines del alma Una flor yo iré cortando Y de esta forma regando Con el canto soberano Y que aplaudan los paisanos Que en esta tarde ha de ser Mi canto se ha de tejer Como actilla labradora Para toda la señora Y en honor de la mujer Pa' lo quisiera enlazado Y ese rico locro también Tengo mil versos en mi cien Y lo tiro improvisado Ya que al guerrero he llegado Por ser un gaucho advertido Con muchas ganas he venido Y en la décima le alcanzo Quiero escuchar un aplauso Para ver el sonido Yo también Que aquí llegué Con la guitarra entrerriana Y esta copla paisana Que a ustedes le entregaré Linda tarde Vea usted Hoy cantan los payadores Y conrederos mejores Como que soy garcilazo Y si por ahí sobra un lazo Mientras vieron que aladores Yo que me vengo del cerro A los pagos de guerreros Para cantar compañeros Con esta guitarra mía Y el tinto trae alegría Que allá pa' allá los esteros Como insultar estos versos Estimados hoy salteños Estando en suelo Jujeño Y no me causa un esfuerzo Siempre crecer este verso Como llegado De paso Teniendo guitarra en paso Y con el gaucho de alento Un aplauso al gaucho periento Piretito Garcilazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!